Para nuestro centro educativo, transmitir al alumnado la importancia que tienen las especies invasoras en Canarias es muy importante. Por eso tenemos apadrinado el Barranco de Badajoz. Al Barranco de Badajoz acudimos una vez por trimestre mínimo con nuestro alumnado y allí desarrollamos una actividad bajo la metodología de aprendizaje y servicio. No solo se trata de control y radicación del rabo de gato, el penicetum cetáceum, sino también de conocer nuestras plantas autóctonas y endémicas que allí tenemos. Este proyecto también está bajo el paraguas de la inclusión, ya que en el centro educativo contamos con aulas en clave y formación profesional adaptada que se unen al resto de formaciones que tenemos en el centro, de primero a cuarto de la ESO, bachillerato y ciclo formativo. Para nosotros la verdad que nos encanta porque es una actividad muy estimulante. Tanto a mis compañeros como a mí nos encanta porque nos han sacado, hemos conocido más sobre la naturaleza y nos sentimos importantes porque estamos ayudando y demás a la erradicación del rabo de gato, por ejemplo. Y nos encanta esta actividad y si otros institutos pudieran, pues yo se los recomendaría porque es algo muy bonito y cooperando entre todos se puede conseguir muchas cosas. Desde la Unidad Orgánica de Biodiversidad junto con la Oficina de Voluntariado Ambiental apoyamos estos proyectos de aprendizaje y servicios porque contribuyen de alguna manera a que el alumnado, y no solo el alumnado sino su entorno familiar, se conecte con la naturaleza que vivimos en una sociedad desconectada del medio natural, pero además recupere un espacio no para uso privativo como normalmente estamos acostumbrados, sino para la colectividad. Es decir, cumplimos un objetivo de conectar con la naturaleza y mejorarla para un bien común. ¡Gracias!